Bienvenidos y bienvenidas, hoy vamos a ver los contenedores en Phaser. Actualmente estoy desarrollando este videojuego para Android y si se fijan una de las cosas geniales es el Pixlr. Este Pixlr fue hecho por Aguacato y en la descripción estará el enlace hacia sus redes sociales. Bueno, si se fijan la cobaya cuando va corriendo y pierde, va a caer esta caja de score. Y eso lo podemos agrupar gracias a los contenedores y podemos darle ese efecto. Así que veremos cómo hacerlo en este video. Vale, como es de costumbre, estoy en el escritorio, voy a crear nuestro proyecto. Entro a ejecutar con Windows R y ACMD. Y escribo a cd desktop para ir al escritorio. Y escribo pg-new contenedores. El nombre del juego es contenedores. El phaser auto, el ancho del proyecto será 500 y el alto 400. Pixelart True y Physicast True. En la descripción estará la base de este proyecto. Una vez ya se haya instalado, puedo cerrar esto. Aquí está la carpeta de contenedores. Y aquí tengo un sprite de la tabla que vamos a usar para este ejercicio. Y la voy a cortar. En la descripción estará el enlace de descarga de esta tabla. La meto en assets. Y la carpeta de contenedores, la arrastro a Visual Studio Code. Inicio el juego. Vale, aquí está nuestro juego cargado. Y ahora voy a source, loader. Acordémonos que lo he puesto en assets tabla. Y como de costumbre voy a cargar mi tabla. This load image tabla. Y donde está? En assets tabla.png. Ahora, esta imagen que ya tenía predefinida del proyecto la quito. Y cargo la tabla. Vale, antes de cargar la tabla voy a crear unas constantes de centro. Centro width. Va a ser igual a copying esto. Y con centro height. Va a ser igual a esto. Pero con height. Cargo la tabla. Cargo la tabla con this add image. Y dentro pegó centro w y centro h. Y el nombre es tabla. Image. Acuérdense que es in s. Y aquí está. Le voy a dar un set de escala 3. Set scale 3. Y ya estará cargada la tabla. Vale, ahora voy a agregar un texto. Que ya lo tengo copiado. Lo pego. Y ustedes pueden pausar el video y copiar esto. Vale, si se fijan. Yo he hecho this add text. Y le he puesto el centro. Y le he restado 150. Y el centro h a 50. Y aquí más de lo mismo. Pero para que se agreguen estos. Este punto a punto. Y al lado los puntos que hemos colectado. Así, por ejemplo. Si yo quiero mover. De alguna parte de este score. Por ejemplo la tabla. Me interesa que vaya más a la derecha la tabla. Entonces vamos a ir a la tabla. Que está aquí. Y le vamos a poner más 100 a la derecha. Y que va a pasar. Se va a mover. Pero los puntos no se mueven. Para poder mover los puntos. Tendría que ir. Hacia este punto. Sumarle 100. Venir aquí. Y sumarle 100 a este también. Y así sí que se moverá. Pero a lo mejor. Si tengo más puntos aquí. No me interesa hacer todo esto. Y me interesa usar un contenedor. El contenedor va a agrupar todo esto. En un solo punto. Y así yo podré mover solo el contenedor. Y se va a mover todo esto. Estamos metiendo cada propiedad. Cada parte de esto. La tabla. Los puntos. El texto perdón. Y todo lo que tengamos. Otras imágenes. En un solo sitio. Para poder mover todo junto. Esto es útil para crear tipos de interfaces. Por ejemplo los puntos aquí arriba. Y poder mover todo. Todo en conjunto. También estos contenedores. Se les puede agregar. Twins. O sea le agregamos un Twins al contenedor. Y se va a ejecutar en todo. También podemos escalar al contenedor. Y se va a escalar todo. Así que vamos a ver. Cómo crear ese contenedor. Vamos aquí. Revertimos lo que hemos hecho. Guardamos. Y aquí está. Vamos a crear nuestro contenedor. Vale. Vamos arriba donde está la imagen. Y escribimos. Let. Score. Haciendo referencia a esta imagen. Y aquí abajo vamos a escribir. Let. Contenedor. Va a ser igual a. This add container. Aquí le vamos a pasar dos parámetros. Que sería la X y la Y. Porque el contenedor se va a posicionar en una parte del lienzo. Así que por el momento yo le voy a poner 0. 0. ¿Por qué 0 0? Porque se va a posicionar aquí y va a usar cuando. Bueno. Cuando metamos esto. Estos gate objects. Van a pertenecer al contenedor. Y van a ser referencia desde el punto relativo de su posición. Por ejemplo. Si aquí le pongo la X 100. Y la Y 100. Quiere decir. Que esto se va a posicionar como por aquí. Como por este punto digamos. Ahora. Cuando yo meta puntos dentro de esto. Él va a empezar a contar como si esto. Que es este punto de aquí. Valdría su 0. Y si yo le pongo aquí 10. Por ejemplo. En width. Él va a trasladar desde este punto. Donde está el contenedor. 10 píxeles a la derecha. Entonces. Por eso lo voy a dejar por el momento en 0. Porque así se va a posicionar hasta arriba del todo. Y va a. O sea. No se va a mover esto. Va a quedaros donde está. Y yo. Para agregar todos estos. 3 gate objects. Escribo. Contenedor. Add. Y dentro. Paso un array. Que sería. Score. Pre puntos. Y puntos. Guardo. No va a haber ningún cambio. Pero. Ya se está guardando todo. En la cajita del contenedor. Y si yo quiero mover. Es todo esto. 10 píxeles a la derecha. Pues. 10 píxeles aquí. Y se van a mover. 10 píxeles. Bueno. No se nota. 100 píxeles. Y se ha movido 100 píxeles. 100 píxeles. Hacia abajo. Perdón. Si empiezo. Hacia abajo. Y se va a mover. Se está moviendo. Vale. Si yo quiero escalar todo. Pues. Aquí yo escribo contenedor. Set scale. Y le pongo 4. Y. Bueno. Se me ha pasado del scale. Creo. Y aquí está. Se ha escalado. A 4. Y. Bueno. Al doble de lo que está ahora. Y funciona. Vamos a agregar el twin que comenté. Vamos a poner. Vamos a esconder este score. Vamos a poner menos 100. Perdón. Se movió esto. Vale. Menos 100. Todavía se ve. Menos 300. Y se ha escondido. Ahora vamos a llamar al contenedor con un twin. Escribo. This. Twins. Add. Recordémonos cómo funcionan los twins. Targets. Contenedor. Apunto hacia el contenedor. Si no estuviese el contenedor. Tendría que poner. Score. Pre puntos. Y puntos. Para poder mover todo. Y. Lo voy a traer. Con el i. A 0. Guardo. Y ahí está. Si quiero cambiar la duración. Pues duration. Duration. 600. Eise. Eise. Que sea un pointer 1. Bueno. No puse la coma. Y ahí está. Y bueno. Los contenedores no tienen más ciencia. Simplemente. Es. Asignar. Todas. Las. Variables. Estas. Meternos en el contenedor. Y luego. Trabajar con el contenedor. Como si fuese. Todo esto. Un solo objeto. Estamos como diciendo. Todas estas tres. Todas estas tres. Game objects. Se meten en el contenedor. Y ya. Es un solo objeto. Y podemos. En lugar de darle a cada uno. De los game objects. Los valores. Se los damos al contenedor. Y bueno. Eso ha sido todo por este video. Y nos veremos en la próxima. Acordaos de comentar. Suscribir. Pasad por la red social de Aguacato. Si queréis contar con ella. Para algún trabajo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.